Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con la previa del partido de hoy. Atlético de Madrid-Barcelona. A las 9 de la noche, hora española. Partido que puede decidir muchísimas cosas. Pese a las palabras de Laporta, de que confía en Koeman, etc. Puede ser el último partido de Koeman como entrenador del Barça. Comenzamos con la previa y mi pronóstico. ¡Vamos a ello! Bien, pues antes de nada recordaros que abajo en la descripción del vídeo os dejo la aplicación OneFootball. La mejor aplicación en el mundo del fútbol. Donde podéis enteraros de cualquier cosa. Clasificación, calendario, liga, del Madrid, del Barça, Atlético, lo que queráis. Aplicación muy completa que yo utilizo personalmente. Y que podéis descargarla completamente gratis en el enlace que os dejo abajo en la descripción del vídeo. OneFootball. Y ahora comenzamos con esta previa, hoy, 9 de la noche, hora española, en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid-Barcelona. Partido clave y decisivo para muchas cosas. Para empezar veo a mucha gente con ganas, culés, de que el Barça pierda hoy para que echen a Ronald Koeman. Sinceramente, yo no puedo ir nunca a favor de que el Barça pierda. Me niego. Para mí, el Barça está por encima de todo. Por encima incluso del futuro de Ronald Koeman. Me da igual. Quiero que el Barça gane. Quiero que el Barça gane siempre. Siempre. Sigo pensando que el futuro de Koeman se va a decidir en este parón de selecciones. Aunque hoy, Laporta haya dicho, como comenté en el vídeo anterior, de que, bueno, va a continuar, etc. Sigo pensando que algo puede pasar. Pero es que si hoy el Barça pierde contra el Atlético de Madrid... Adiós a la Liga prácticamente ya, en octubre. Ahora mismo, vamos sextos con 12 puntos y el Atlético tiene 14. Es decir, bueno, el Barça todavía puede hacer grandes cosas. Creo que hay plantilla como para pelear por la Liga. Lo sigo pensando. Hay plantilla para pelear por la Liga. Y hay una cosa que está clara. Si ganamos, nos va a dar moral y confianza. Es decir, yo quiero que el Barça gane hoy. Es decir, conmigo no contéis para desear que el Barça pierda solamente para que echen a Koeman. Bueno, yo creo que si está de echarlo, lo van a echar igual. Pero hoy, sinceramente, quiero ganar. Quiero ganar al Atlético de Madrid. Quiero dar un golpe encima de la mesa y que el vestuario coja moral y confianza. ¿Va a ser complicado? Lógicamente, va a ser complicado. Va a ser difícil porque el Atlético es un equipazo. Saben perfectamente a lo que juegan. Saben perfectamente jugar al Barcelona porque siempre nos cuesta muchísimo. En un campo muy complicado y contra un equipazo. Con futbolistas como Griezmann y Luis Suárez que van a tener ganas. Suárez le tiene ganas a Koeman. Y sabe perfectamente que si hoy ganan, gol de él, etc. Va a quedar más que tocado Koeman. Más todavía, ¿no? Por lo cual, hoy va a ser un partido muy, muy, muy difícil. Muy difícil. El once del Barça aseguran que va a ser con un 3-5-2. Koeman parece que sí se va a ir con sus ideales, con sus ideas. Y que va a ser este terrestre en portería. Línea de tres, Araujo, Piqué, Erick García en defensa. Luego, Mingueza y Sergiño Odés. Aunque, sinceramente, hoy vuelve Jordi Alba. Jordi Alba está convocado. Y no hay que descartar que juegue Jordi Alba titular como lateral izquierdo. Y Sergiño Odés lateral derecho. O Sergi Roberto. Es decir, no hay que descartar nada. Yo no pondría a Jordi Alba porque vine de una lesión. Y hace unos días Pedri nos enseñó el camino de que no hay que poner a un futbolista de titular. Cuando acaba de salir de una lesión porque puede recaer. Yo no lo pondría. Yo no pondría a Jordi Alba hoy. En un partido tan intenso. Tan decisivo. Poner a Jordi Alba para mí sería arriesgar. Que puede salir y puede hacer un partidazo. Por supuesto, porque es muy bueno. Pero yo no arriesgaría. Pero bueno, vamos a ver. Centro del campo para Frenkie de John Busquete y Gabi. Tiene que ser este. No está Pedri. Gabi tiene que jugar titular sí o sí. Y arriba Luke de John y Memphis Depay. Este sería el once del Barça a priori para el día de hoy. Como digo, puede haber cambios. Puede haber alguna novedad. Supongo que segunda parte entre Ansu Fati. Que tendrá minutos seguro. Y en el otro lado aquí vemos el equipazo que tiene el Atlético. Como Bla, Jiménez, Hermoso, Xavi. Contripier, Carrasco. Marcos Llorente, Coque de Paul. Y arriba Griezmann y Luis Suárez. Y puede salir Correa. Y puede salir también Lemar. Que lo está haciendo excedentemente bien. Es decir, el Atlético tiene un equipazo enorme. Saben, como digo, a lo que juegan. No han empezado la temporada tan bien, ¿no? Pero creo que están mejorando. Han ganado el último partido de Champions. Con gol de Suárez. Con gol de Griezmann. Y la confianza yo creo que la tienen alta. La tienen alta. Hoy la clave está en el centro del campo. Donde el Barça tiene que dominar. Tenemos que tener la pelota. Y tenemos que arrebatarle el balón al Atlético de Madrid. Que es un equipo muy físico. Que corre mucho. Con mucha actitud. Con mucha garra. Y que por supuesto el Barça, aunque tenga la pelota. Aunque tenga la posesión. Tiene que poner muchas ganas hoy. Porque si no va a ser imposible. El Barça tiene que jugar hoy como lo que es una final. Porque si hoy perdemos. Quedamos muy descolgados de la liga. Mucho. Y en una situación malísima. Incluso para entrar a la Champions en la temporada que viene. Quien desea hoy que el Barça pierda. Sinceramente no lo entiendo. Yo creo que el Barça gane. Que gane y que esté en la Champions de la temporada que viene. El Barça tiene que quedar en una buena situación. Para cuando venga el nuevo entrenador. Que soy seguro que vendrá tarde o temprano. Se encuentre a un Barça por lo menos. En una situación más o menos buena. Pero hoy perder es fatal. Resultaría fatal. Aunque repito. No me extrañaría. Porque jugamos en casa del Atlético Madrid. Tiene un equipazo. Y un Barça que lo que ha demostrado esta temporada. Es que está mal trabajado. Que no hay ideas. Y que no sabemos a qué jugamos. Esperemos ver hoy un Barça mucho mejor. Lo que os digo sin entender es como contra el Levante. Hicimos un buen partido con otro sistema. Con otra formación. Y no se ha vuelto a repetir eso. Esperemos que hoy por lo menos Gabi y Frenkie de Jong. Tengan el día. Que el centro del campo hoy tengan transiciones rápidas. Que la toquen. Que tengan la posesión. Pero que maduren bien las jugadas. Y a ver si hoy disparamos a portería. Y no como contra el Benfica. Que no teníamos ideas. Más que meter centros. Esperemos que hoy el Barça encuentre los espacios. Y a los hombres de arriba. Esperemos que hoy sea el día del Barcelona. Y que veamos otra cara. A ver si este partido está mejor trabajado. Como digo me imagino que el Barça va a intentar tener la posesión. Que va a intentar llevar la iniciativa. Pero no creo que el Atlético de Madrid hoy se encierre. Yo creo que el Atlético le tiene bastante cogida la medida al Barcelona. Y van a ser bastante ofensivos. Valientes. Y van a meter bastante intensidad. Miedo me da hoy dejar espacios. Y que lleguen balones a Luis Suárez o a Griezmann. Miedo me da. Espero que el Barça hoy se haga concentrado. Que los jugadores estén a lo que tienen que estar. Es complicado porque a ver. La cosa está mal. Hay un ambiente enrarecido. Aunque hoy Laporta ha ratificado a Koeman. Le ha dado cierta confianza. Se sabe que la relación no es buena. Se sabe que el vestuario tiene que estar anímicamente mal. Porque los resultados son muy malos. Nos han pintado la cara el Benfica. El Bayern. No hemos ganado al Cádiz. Al Granada. Es decir, el Barça no está bien. Es decir, el ambiente es malo. Yo creo que no hay confianza en el vestuario. Por eso creo que ganar hoy sería importante. Pero va a ser difícil. Va a ser difícil. Solamente espero que no hagan el ridículo. Que no hagan el ridículo. Un empate en casa del Atlético no sería malo. No sería malo. Hablamos del Atlético de Madrid. El actual campeón de la Liga. Que tiene un equipazo. En el Wanda Metropolitano. Un empate no sería malo. Pero claro. El Barça le urge tanto ganar. Que hoy, aunque empatemos. Va a ser como... Que es un mal resultado. Depende del contexto, etc. Pero bueno. Por supuesto, después del partido. Aquí estaré con la crónica. Con el análisis como siempre. Y también con la video reacción. Hoy habrá video reacción de este partido. Vamos a ver si no me hacen mucho sufrir. Y mi pronóstico para hoy. Vamos a ver. Como digo. Creo que el Barça debería llevar el control. Aunque en los últimos duelos lo ha llevado el Atlético. El Atlético. En los últimos duelos han estado mejor. Por favor. Pero bueno. Espero que el Barça por lo menos saquen el orgullo. Y defiendan bien la camiseta. Es lo que pido. Que no arrastren el escudo. Por favor. Y voy a decir 1-1. Voy a decir 1-1. Gol de Memphis Depay. Y por parte del Atlético. Gol de Luis Suárez. Creo que Luis Suárez hoy nos hará un golito. En fin. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy. Koeman. Hoy no va a estar en el banquillo. Por sanción. Estará Sroeder. Pero bueno. Los planes, etc. Se supone que son de Koeman. Así que bueno. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy. Vamos a ver qué Barça vemos. Y a ver si hoy podemos competir. Jugar mejor. Y ganar este partido. Que considero que puede ser muy importante. Lo dicho. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué sensaciones tenéis para hoy? ¿Ganará el Barça? ¿Empatará? ¿Perderá? ¿Qué pasará con Koeman? ¿Qué once saldrá? Ya sabéis. Dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo como siempre hacéis. Con un enorme like. Suscribiros a este canal. Si todavía no lo estáis. Ya somos 412.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!